Y el estado de Hidalgo se suma a la firma de los convenios para hacer obras de impacto social. Hoy me encuentro con Benito Olvera Muñoz, presidente municipal de Acatlán Hidalgo. Cuéntanos qué se siente haber firmado esto tan importante. Pues muy contento, es un convenio sobre iluminación, nos van a cambiar las luminarias a LED. Quiero agradecerles en verdad porque esto va a ser de mucho impacto social, va a inhibir la delincuencia, que la gente se sienta más segura. ¿Tienen algunas fechas para el inicio de la obra? ¿Ya se habló de algún cronograma? Estamos hablando que después de la firma, tres meses aproximadamente para iniciar y pues yo espero que sí sea, porque va a ser de mucho beneficio. Hoy en fin de año que ya tengamos esa iluminación en la época decembrina, que es cuando al municipio de Acatlán regresan muchos con nacionales que se van para los Estados Unidos y que ya encuentren un municipio más moderno y más seguro. Hoy se firmó un convenio. Cuéntanos de qué se trata y cómo te sientes al respecto de esta firma. Bueno, primero decirte que es satisfecho. Creo que es un convenio que sin duda traerá grandes beneficios a los habitantes de Tezontepec de Aldama. Este convenio se trata de cambiar las luminarias en todo el municipio. Hoy tenemos tres mil quinientas y tantas lámparas, las mismas que se van a cambiar a través de este convenio, que cuesta aproximadamente 24 millones, recursos que prácticamente va a poner la empresa, va a poner a través de un fideicomiso. El municipio no pondrá absolutamente ningún cinco y sin duda que es una obra de impacto social. Estamos con uno de los responsables de que estos sueños para el Estado de Hidalgo se hagan realidad. Es una tendencia internacional el que el alumbrado público sea de tecnología LED, que tiene muchas implicaciones benéficas. Una de ellas, desde luego, pues la energía que favorece al medio ambiente y desde luego, pues los ahorros en consumos que se reflejan en dinero. ¿Cuál es la situación del municipio en este momento? Bueno, el municipio, por fortuna aún somos un municipio tranquilo, solo que nosotros somos la punta del Estado de Hidalgo en la zona sur, colindamos con Tlaxcala y Puebla. Y como ustedes bien saben, Puebla, el municipio número uno en cuestión del Huachicol, y Tlaxcala en la trata de Blancas. Entonces, de alguna manera tenemos que estar protegidos en ese aspecto. En este caso, la luminaria nos va a beneficiar directamente porque un pueblo iluminado es un pueblo tranquilo. Me siento sorprendido porque en este mundo nadie te regala, y ahora con un beneficio social que puede detonar tanto la economía como la seguridad. ¿Por qué razón? Porque la iluminación es la parte importante en la seguridad pública, ya que puedes ver o puedes ahuyentar a los malos en ese sentido porque puedes visualizar directamente. En este caso, una luminaria LED, que es la primera tecnología o la máxima tecnología, y que de alguna manera nos van a beneficiar directamente. Somos 13 ejidos, 16 comunidades, pero 52 rancherías. Entonces, de alguna manera es una población altamente distribuida en el total del municipio. Bueno, y nosotros seguiremos pendientes del inicio de esta obra y, por supuesto, del momento en que se haga entrega de este beneficio para toda la población. ¡Gracias!